Grupos políticos, en nombre del Partido Popular, el Honorable De Grandes Pascual, por tres minutos. El Parlamento Europeo tiene el deber de ocuparse de nuevo de Venezuela. Cuando se cumple, señorías, un año de encierro de Leopoldo López en las mazmorras bolivarianas, junto a más de 60 personas, entre opositores y estudiantes, en iguales circunstancias, cuando Manu Militari se detiene, se golpea y se encierra el alcalde de Caracas, Antonio Ledetna, ¿puede este Parlamento guardar silencio? Ni puede ni debe, en mi juicio. Debemos de nuevo alzar la voz, desde el respeto, por supuesto, al pueblo venezolano, pero condenando sin paliativos la conducta del presidente Maduro. En estos momentos se prepara a retirar la inmunidad al diputado Julio Borges, al que ya agredieron en la propia Cámara ante la pasividad de su presidente, Diosdado Cabello. El siguiente paso pudiera ser el encarcelamiento de María Corrina Machado. Hoy mismo nos llega la invasión de las sedes del COPEI. Hoy también los medios de comunicación de todo el mundo se hacen eco de la noticia de la muerte de un joven de 14 años. Ha muerto de un balazo y, aun sin imputar a nadie en concreto la autoría, esto podía ocurrir. Era previsible que ocurriera. ¿Por qué se autorizó el empleo de fuego real para reprimir manifestaciones? También esta muerte se quiere cargar en la cuenta de la oposición, como se hizo con Leopoldo López. Señorías, existen más que indicios de que el presidente Maduro, con sus acusaciones imaginarias de que existen intentos de golpe, suspenda las libertades y las próximas elecciones parlamentarias. Hago una llamada a los países amigos, como lo ha hecho el señor vicepresidente, y a los vecinos de Venezuela, para que impulsen la cordura e impidan este acelerado proceso de involución. El Servicio Europeo de Acción Exterior debe desplegar sus buenos oficios, y la rotunda denuncia a tantos desmanes antidemocráticos debe ir acompañada de cuantos movimientos sean precisos para preservar las libertades individuales y colectivas en claro riesgo en ese querido y gran país que es Venezuela. En el Pleno de Estrasburgo tendremos tiempo de analizar el contenido y el alcance de la resolución. Será adecuada a lo que vaya ocurriendo de aquí a entonces. En todo caso, pido con la solemnidad y firmeza que merece el caso la inmediata liberación de Leopoldo López, la puesta en libertad también de Antonio Ledezma. Hago una llamada de alerta para que se respete la inmunidad parlamentaria de Julio Borges, de Primero de Justicia. Presidente Maduro, el mundo entero está pendiente de sus comportamientos. Ojalá comprenda que debe estar a la altura del gran pueblo que preside. Nadie prepara un comploco de su régimen. Respeta las reglas y deja la voluntad popular que se pronuncie en las próximas elecciones que no deben ser cercenadas y que pueden ser naturalmente la solución a este mundo caótico. Muchas gracias.